Música Estamos cumpliendo para ver si cambiamos los códigos de comportamiento de la gente. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo con plata de ustedes mismos y de toda la ciudadanía de restablecer ese espacio público de alta calidad. Estamos haciendo un esfuerzo importante de parte de la EMAP para poder traer a esta comunidad todos los servicios que nosotros tenemos hoy en compañía de las empresas de Barrido, Ciudad Brillante, Bello Renacer y personal de parques estamos actuando en todo el sector del Café Madrid. Como podemos observar la comunidad, los niños, la gente empieza a apropiarse de los cambios que estamos propiciando en la ciudad. ¡Ciudad Brillante! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.